Los biólogos creen que el pez globo tiene esta increíble habilidad porque su estilo de nado lento y algo torpe los hace vulnerables a los depredadores. En lugar de escapar, los peces globo usan sus estómagos altamente elásticos y la capacidad de ingerir rápidamente grandes cantidades de agua e incluso aire cuando es necesario para convertirse en una bola prácticamente no comestible varias veces su tamaño normal. Algunas especies también tienen espinas en la piel para que sean menos apetecibles. Casi todos los peces globo contienen tetrodotoxina, una sustancia que les da mal sabor y a menudo es letal para los peces. Para los humanos es mortal, hasta 1200 veces más venenosa que el cianuro. Hay suficiente toxina en un pez globo para matar a 30 humanos adultos y no existe antídoto conocido. Sorprendentemente, la carne de algunos peces globo se considera un manjar, es extremadamente costoso y solo lo preparan chefs capacitados, ya que un mal corte significaría la muerte para un cliente. De hecho, muchas ocurren anualmente.